Listo, estamos en el aire, bueno, bueno, estamos aquí en la Focalips, la sala de Estraperlo. Hoy tenemos el Metal Demon Fest, un festival espectacular, Friquitín, venimos a cubrir, aquí vemos, hace un paneo todo el quilombo que hay, hace un paneo todo el quilombo que hay, hay gente aquí, todo se hecho pelota, este no sé de dónde es, y bueno, y aquí tenemos a Vesper Klein, mira, vamos, vamos, acompáñame, acompáñame, aquí tenemos a Vesper Klein, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, a la hora la sombrita, porque no hay quien esté al sol, pero bueno, bien, esperando ya con ganas de que lleguen. De que lleguen nosotros, de que lleguemos nosotros al escenario, claro. Ya me han preguntado anteriormente si había traído pelucas o enanos, no he traído nada, ¿eh? No he traído nada. Yo, hombre, yo lo de la peluca, ya sabes que no me hace falta, ¿vale? Haremos lo que podamos. Pero el enano, el enano hubiera estado bien, hombre, el enano da mucho juego en el escenario. Me voy, ¿eh? Me largo, me largo, me largo. Sin el enano me voy. Yo no me he traído mi peluca confiando en ti, pero veo que no, no has fallado. Vamos a salir a pelo, vamos a salir a pelo a tocar. Pero ya, como tú, te sabes que ibas a traer tú el tuyo, pues no. Bueno, yo lo iba a traer el mío y me he olvidado, al final me lo incautaron en la aduana, porque son enanos tailandeses, que estoy trayendo ahora nuevos, y los incautaron, la verdad. Estos que van dentro de una botella. Estos que van dentro de una botella. Sí, sí, se implantan con... Los cultivas como un bonsai van creciendo, ¿no? Igualito, igualito. Y dejanos ser enanos, entonces, claro. Bueno, y se transforman en holandeses. Imaginaos. O de esos que se echan en agua, esos que grandes. Los sea monkeys. Sí, estos son el enano de friquitín, ¿no? Enano de friquitín. Estos que echas en la bañera. Sí. Estos que echas agua, como los dinosaurios, en el sol de calde. Sí, como mi última exnovia, que se está haciendo con el bico. Como un dinosaurio. Le estás haciendo branquear, ¿no? Sí. Exnovia, has dicho. Has dicho exnovia. Sí, vale, vale. Pero eso es el Big Mac, ¿eh? Es el Big Mac. Por eso está haciendo... Ha hecho mucho daño el Big Mac. Ha hecho mucho daño el Big Mac. ¿Estás seguro que era pequeña antes, o no? ¿Estás seguro que era pequeña o...? ¿La tajó de Tailandia? ¿O te has comprado una gafa? Yo me la veía pequeña. Pues la gafa, ¿no? ¿O te has comprado una gafa? Sí, tengo ahí. Chao. Se me se la gafa, ¿no? Como... Bueno, quería hablar contigo, que el gran cantante, que es el Iggy Pop Español. Sí, ya. Espectacular, ¿no? Desde que lo dijiste en tu programa, todo el mundo me llama en el Iggy Pop Español. Lo que pasa es que yo compro la ropa en el Zara Kids. Y entonces se ha comentado que, hostia, hemos visto a Iggy Pop en Zara Kids. De hecho, si no fuera porque solo queda vivo Iggy Pop, los estudios le hubieran pedido de reunirse con él, en lugar de con Iggy Pop, ¿no? Pero como no queda ninguno, pues claro. Sí, bueno, has creado una mitología a mi alrededor que me está superando, ¿no? A ver, esta noche, sí. Yo es que las situaciones me superan con mucha facilidad. Y en este momento estoy fuera de mí. Pero, ¿qué pasa cuando te sacan la camiseta? De repente va bien, pareces un tío serio, un empleado de Wall Street y después a la mierda. Sí, de hecho, bueno, me echaron de Wall Street, ya no puedo volver, desde que me vieron sin camiseta en YouTube. Bueno, lo que se crea es una histeria general, pero no puedo hacer nada por controlarlo. Las bragas y todo lo que se desmayaban, ¿te acuerdas? Yo tiro las mías también. Tienes braga, tú, me interesa ese tema, ¿eh? Me interesa. ¿Tienes bragas? Hombre. ¿Quién no tiene bragas? ¿Y quién no? Todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Tú tienes, ¿no? Tienen que llevar pipas para que nos ayuden a subir a la escena. Llevamos pipas para que nos tiren bragas. Bueno, entonces queda muy bien. Es todo apagado, ¿no? Todo atrecho. Son como plañideras, está todo... Está todo planeado. Está todo planeado. Sí, sí. Incluso en qué momento para que las podamos coger, para jugar un poquito con ellas. Limpias, nicotinosas. Diferentes niveles de olor. De hecho, estamos invirtiendo en un cañón también. Un cañón lanzabragas también. Para dejar al público lo que nos da, ¿sabes? Necesitamos bolos para... Está muy bien eso, ¿eh? Yo lo voy a implementar próximamente, pero tirando enanos al escenario. Y imagínate. Un cañón con bragas. ¡Uh! Está super... Un cañón con bragas. Gracias. Un fañón. Y repítelo porque la gente no habrá escuchado muy bien. Enanos con bragas. Eso es brillante. Para mí es la felicidad. La felicidad. Esa es la definición de felicidad. Y el siguiente paso, con tanga. ¡Upa! ¿Con tanga? Eso es espectacular, ¿eh? Yo tengo uno ahí. Porque cuando están sucios se quedan más rígidos porque tienen menos tela. Entonces ya son casi armas arrojadizas ya, ¿no? Me he perdido hace rato ya. Y yo también. Por cierto... ¿Qué van a hacer aquí? ¿Qué van a hacer aquí? Pues vamos a tocar un repertorio nuestro de siempre, el que ya hemos hecho últimamente. Presentamos un tema nuevo, eso sí. Que irá, si no pasa nada, en un EP que tenemos intención de grabar a principios del año que viene. Y alguna versión, como hacemos siempre. Una de Guipo, por cierto. Ah, mira. No sé qué fue primero. Si la versión o la reconversión de Guz en Equipo Español, ¿no? Pero en todo caso... No se sabe cuál es el primero, ¿no? Si la... No se sabe. ¿Eh? Igual los plagiados. Es verdad. Capaz. ¿No has pensado nunca que te ha plagiado Guipo? Por edad podría ser. Se comenta que él me ha copiado la... La depilación pectoral se la empezó a hacer él después de verme a mí. Sí. Y la profusión de venas en este hombro también, ¿sabes? Sí. Y a mí me dijeron que Guipo se está depilando el ano. Es pues probable. Se lo está blanqueando. No he llegado, pero bueno, ahora que me dan la idea, bueno, es un próximo paso. Se puede ver para el próximo disco. De hecho, la portada probablemente... Nos acabas de dar la idea para la portada, o sea que... Efectivamente blanqueado. Pero eso será el ano que viene. Creo que es el mejor final de la entrevista. El mejor final, la verdad, que... Joder, ¿cómo superas eso? ¿Cómo superas? Es insuperable. Y luego vemos el ano que viene. ¿Y luego vemos el ano que viene? Con el huevo de hijo. ¿Qué tal Timon Fest? Segunda edición. Segunda edición. Anal. Bueno, los agradezco mucho, chicos, y... Gracias. Y será hasta... ¿Los esperamos en el estudio? Sí, ahí. Ahí. Perfecto. Hola, somos el grupo anteriormente conocido como Vesper Crime. En la actualidad también. Y queremos dar un saludo y un abrazo más fuerte, muy fuerte a toda la gente. ¿Podemos cortar? Sí. Se ha puesto nerviosa, es que... Me voy a limpiar. Sí, sí. Hola, somos Vesper Crime y queremos dar un saludo muy fuerte y un abrazo a todo el equipo. El equipo de Friki Team. Hasta luego. Hasta luego.